Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer una receta de barritas energéticas que a mí me encanta porque está hecha todo con ingredientes así más o menos naturales. Es súper, súper fácil de hacer y es perfecta, pues, por ejemplo, para comértela después de hacer ejercicio o para llevártela al instituto en el recreo, que tienes hambre, que estás con exámenes, que necesitas así, energía. Pero tampoco saca esa energía de porquería, en plan patatas fritas o cosas que engorden y que sean malas por nuestro cuerpo. Si tú quieres aprender a hacer esta receta, quédate a ver el vídeo. Vais a necesitar avena. 4 cucharadas grandes de miel. Es importante que la miel sea muy espesa. 6 cucharadas de azúcar moreno. 7 cucharadas de azúcar moreno. Frutos secos. Yo usé almendra, nuece y cacahuete. Y también añadí ajonjolí salvados de avena, soja texturizada y coco rallado. También chocolate. plate. Lo primero que tenéis que hacer es poner la avena en alguna bandeja que vamos a meter en el horno. También el salvado de avena y el ajonjoli. Y algunas cucharadas de azúcar. Meclamos muy bien y lo vamos a meter en el horno arriba y abajo a 160 grados. Cada 10 minutos o así tenemos que sacar la bandeja y remover muy bien. A los 5 minutos yo le añadí los frutos secos. Sacamos, volvemos a remover un poquito y otra vez para adentro. Quiero deciros que los ingredientes de la barrita energética son muy subjetivos. Le podéis añadir y quitar lo que os dé la gana totalmente. Y no hay ningún orden de cómo añadir los ingredientes ni nada. Yo lo hice más o menos al azar. Y esto realmente es lo que hace fácil esta receta, que te la puedes inventar y te va a salir bien siempre. Y también lo último que le añadí fue el chocolate para que no se derritiera en ese exceso. Cuando ya esté la avena como tostadita, lo sacáis a los 20 minutos de estar en el horno o una cosa así y lo ponéis en una cacerola. También le añadí el resto de azúcar y toda la miel. Ahora vamos a ponerlo a fuego lento medio y vamos removiendo. Es importante que no paréis de remover en ningún momento porque si se quema, la miel puede ser tóxica. Entonces lo tenéis que estar continuamente removiendo. Veis como ha cambiado ya el color. Cuando veáis que ya como que empieza a pelmazarse un poco, que está con la textura que estáis viendo en el vídeo, pues ya paráis. Y el siguiente paso tiene que ser muy rápido. Tenéis que colocar la mezcla en un papel de horno y aplastarlo muy 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 fuerte. Muy fuerte un montón de veces. Hasta que veáis que la masa ya está bastante dura y está como muy condensada y comprimida. Este es el truco más importante de la receta. Si no apretáis bien, no se os van a quedar las barritas. Después lo dejáis secar como una media hora o incluso menos y la cortáis de la forma que queráis. Yo creo que la mejor forma son como cuadraditos. Esto te dura en la nevera muchísimo tiempo porque son ingredientes que no caducan. Entonces te puede durar pues casi un mes. Pero te aseguro que se te acabarán antes porque está buenísimo. Espero que os haya encantada la receta, que la pongáis en práctica, que seguro que os va a gustar y vais a ver lo buena que está. Y que, no sé, te sientes bien porque sabes que estás tomándote algo más o menos natural. Bueno, recuerda que si la hacen me puedes mandar una foto por Instagram, por Twitter, por Facebook y también otra red social que tengo es Vine. Nos vemos en el próximo vídeo y te mando un beso muy grande. Adiós.